Hola, mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien y con mucha energía después de un día de las madres muy bonito que me imagino que tuvieron. Hoy vamos a seguir hablando de los temas y conceptos de los cuales hemos aprendido todo este año, incluso este trimestre. Comencemos hoy repasando qué es un personaje y cómo lo podemos encontrar en un libro. Ok, como pueden ver aquí, tenemos a los cinco deditos contando. Cuando vamos a volver a contar una historia, podemos usar nuestras manitos y comenzamos con el primer dedo. Hay que pensar en los personajes en el libro. Ya que ya leímos el libro, si no lo han hecho, por favor háganlo ahora. Vayan y vean el libro de El Gato Pig, que está aquí puesto. Y después de verlo, pueden regresar a este video si no lo han visto. En este libro hay diferentes personajes. ¿Qué son los personajes? ¿Quiénes son? Repasemos algunas cositas para acordarnos bien. Los personajes en un cuento pueden ser animales, personas, como tú y yo, o pueden ser cosas, objetos que tienen caritas o criaturas que vienen de la imaginación del autor o de la autora. Entonces, cuando hablamos de los personajes, en realidad estamos preguntándonos ¿Quién? ¿Quién? Bien, hicimos eso cuando estábamos buscando la idea principal, ¿verdad? Es porque los personajes son parte de los detalles clave de una historia para encontrar la idea principal. Acuérdense, la idea principal es nuestro, aquí, ¿de qué se trata la mayoría del texto? Esa es la idea principal. Los personajes nos ayudan a identificarla. Los personajes son los que guían la historia. ¿Cómo va el libro? ¿Qué pasa en el libro? Entonces, para el día de hoy, quiero que se enfoquen en encontrar los personajes en nuestro libro. Yo les voy a dar una clave. El primer personaje de nuestro libro, ¿quién es? El más importante, ¿quién es? Ustedes ya lo conocen muy bien. Ah, espero que digan el gato pi. Oh, ya se me olvidó. ¿Cómo se dice personajes en inglés? Esto ya lo deben de saber ustedes porque lo hemos aprendido en ambos idiomas. ¿Cómo se dice personajes en inglés? ¿Qué significa? Espero que digan characters. Characters. El personaje, el personaje principal en esta historia es nuestro amigo, el famosísimo gato pi. Ahora quiero que ustedes miren el resto de las ilustraciones, escuchen el cuento y busquen, identifiquen los otros personajes. ¿Ok? Y quiero que me los escriban en un papelito. Me los dibujen y pónganles unas etiquetas. ¿Ok? Así mismo, como yo dibujé los personajes en estos cuentos de Los Tres Cochinitos o de Caperucita Roja, así mismo quiero que ustedes dibujen todos los personajes en nuestro libro. ¿Ok? Y pónganle en, tic, tic, arriba, una etiqueta. So, for my parents of Spanish language learners, today I want your child to identify all the characters in our read aloud, in our book. Draw them just like I did and then go ahead and label them. What are they? Who are they? Ok. ¡Yay! Pónganse a trabajar. ¡Los extraño mucho! ¡Adiós!